Música Eso es así, muy buenas tardes Gentiles amigos nuestros, donde quiera Que estén, usted está en sintonía con Mega y con el show más grande De la televisión boricua La Comay, esta que está acá Eso es así, ponme tensión Ponme tensión, ponme tensión Señoras y señores, hoy estoy Preñá, preñá, preñá de bollinque No diga eso, que asume Se espanta, ¿sabes? Bueno, pues Oye, esto Dígame Vengo hoy con Un conocido técnico De televisión Que lo han suspendido por ver La Comay Así me invito a él Señores Y vengo también con la entrevista que tiene Silvia Hernández, este, de una cuestión Del abusador, el que le da Y maltrata a las mujeres, tengo muchísimas Silvia, tienes eso, ¿verdad? Sí, 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 así que Bueno, empiezo Oye, esto Rapidito Dígame Entonces Se murió Cálmate, cálmate Así que en cualquier momento Hace un puente Así Bueno, señoras y señores Pueblo de Puerto Rico Como todo el mundo El paradero del avión Que supuestamente Que supuestamente iba cargado No se sabe Gobernador ¿Por qué ¿Por qué tanta insistencia? Está bien Los furgones Los furgones van a ir Aparentemente alegadamente Eso es horrible Eso va a terminar mal ¿Sabes? Eso va a terminar mal Mira, espérate Don, don, don Este Don Maduro ¿Cómo tienen que ir Esos vagones? De inmediati Héctor, ese es el futuro maestro De don Alejandro García Padilla No, ¿verdad? ¡Ay, cómo es que qué! Maduro, Maduro Hablaba un inglés Bueno, señoras y señores Óigame Héctor Yo no entiendo todavía esto Señoras y señores Este conocido Alcalde Roberto Pagán Centeno Alcalde de Lares Héctor Mira lo que este señor Se atreve a decir Y se atreve a usar El nombre Para que se atreve a usar El nombre de Dios Déjame ver La noticia Déjame ver la noticia ¿Está ahí la noticia, no? No está Este Este ¿Cuál es? ¿Qué está? Déjame tirarlo como quiera Tírenlo, tírenlo ¿Por qué usa el nombre de Dios? Porque él asegura Él asegura Que Dios quiere que su hijo Sea alcalde de Lares Pero él es Moisés Bueno, yo no sé Yo no sé Porque Dios le hablaba No es ella Moisés Señoras y señores Señoras y señores El hijo de él se llama Carlos Papo Pagán Y el alcalde se llama Roberto Pagán Centeno Entonces Aparente y alegadamente Don Roberto Pagán Centeno Que es el alcalde Parece que se va a retirar Y entonces Él dice que Dios le habló Que Dios le habló Y le dijo Héctor Que su hijo Iba a ser Este El que tome las riendas El que tome las riendas Pero Ese que está haciendo Pero No sean charlatanes No sean charlatanes Tú sabes Pero con Perdóname Pero con tantas cosas Importantes que tiene Dios Nuestro Señor Va a estar pendiente Que el hijo del alcalde Del Ares Rogan por él Mira Rogan por él Cálmense Cálmense Corillo Cálmense Corillo Rogan por él Mire Don alcalde Don Roberto Pagán Centeno No se puede ser No se puede ser Así tan charlatán Si usted Si mire Si aquí no hay que Ni que Ustedes los Alcaldes PNP Y populares No tienen ni que Contar con Dios Porque porque Ustedes ponen ahí Lo que les da la gana Todos los Alcaldes Tú sabes que Todos los Alcaldes Ponen a los hijos Ahí Pero si mire Carolina Quien es Cagua Quien es Y por ahí para abajo Bayamón Carolina Bayamón Cagua Hasta tenemos el gobernador Que es hijo de otro Que fue gobernador Exacto Él dice Que Y asegura Que Dios le habló Que Dios dijo Este Que era Que era Su hijo Su hijo Era 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 El que iba a ir Ay padre Yo le digo Sinceramente Don Roberto Pagan Se le fue la mano Si 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 Se le fue Se le fue la mano Si 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 Señores Esto es una pregunta Que quiero hacer Esto es una pregunta Que quiero hacerle A una conocida Presentadora De televisión Que se llama Gilmary López ¿Tú sabes quién es Gilmary López? No Gilmary López Esta muchacha Que está ahí Que ella Ella era la esposa De José Guillermo Torres Hijo Ah el hijo Ah el hijo De José Guillermo Exacto El hijo de José Guillermo Ah si si pero no Ella era esposa Se divorciaron hace poquito Y entonces pues Él está por su lado Y ella está por otro Ahora Yo quiero hacerle Una La pregunta A Gilmary López Presentadora De allá De Telemundo Gilmary Esto es una pregunta Ok Esto es una pregunta Tú conoces A Cristian El viajero 10 Así le llaman El viajero Pero se llama Cristian 10 Que es colaborador De televisión Tú lo conoces Míralo ahí Míralo ahí Eso es Ese 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 que está ahí Yo solamente Estoy preguntando Y le pregunto También a Cristian El viajero Ok Le pregunto A Cristian El viajero Ok Tú conoces A Gilmary Y le pregunto También Le pregunto A los dos Ponme a los dos Juntitos ahí Ponme a los dos Juntitos ahí Le pregunto A los dos No Espérate Pero sácame A Guillermo José ¿Sabes? No Bueno Ya Guillermo José se fue Vale por eso Ya está afuera Mira Este Gilmary Te voy a preguntar Tú tienes algún Amorío Vamos a ponerlo de esa manera Tienes algún amorío O estás en Amores O tienes una relación Con este muchacho Cristian 10 Y le pregunto También A Cristian 10 Cristian 10 Tú tienes una relación Amorosa Con Gilmary López Solamente estoy preguntando Sí, sí, sí Solamente estoy preguntando Por si acaso Ok Por si acaso Así que solamente Es una pregunta Me llaman a las líneas Y me informan Me dicen Ok Sí, sí, sí Póngase bien Ojo al pillo Ojo al pillo Exactamente Ojo al pillo Ay, qué oyente Ay, madre Amorosa Bueno Oye Las cosas Señores Señores Esto Yo pensaba Cuando vi esto Que voy a enseñar De primera intención Yo pensé Que esto era en Guatemala Que esto era en El Salvador Que esto era por allá Por Venezuela Por la China Pero esto Lo que voy a presentar Es en Puerto Rico ¿Qué cosa es? Esto Yo todavía no entiendo Hay un señor Un hombre bastante joven Ok Que se llama Leonardo Rivera Colón Ajá Esta persona Abandonó a su nene A su bebé En la calle Esto fue en Caguas, Puerto Rico Señores ¿Cómo? En Caguas, Puerto Rico ¿Cómo? En Caguas, Puerto Rico Abandona a su bebé En la calle Exacto Entonces Ese señor que está saliendo Ahí en pantalla Este Le erradicaron cargos Este Tiene 40 años Los cargos son Violar el artículo 118 Por abandono de menores Y señores Nosotros tenemos el video De cuando este hombre Saca al niño del carro Con su car seat Lo pone en el mismo medio De la carretera ¿Con qué propósito? No sé Le han metido esto Le han metido 50 mil billetes ¿Pero qué es eso? 50 mil billetes De este De fianza De fianza Vamos a ver el video señores Yo no sé Que le estaba pasando Por la mente A este señor Vamos a ver el video Miren esto ¿Qué es eso? Miren Allá Allá está el carro Allá está el señor Entonces Él trae Miren ahí Él trae El bebé En su car seat Lo pone En el mismo medio De la carretera Esto es increíble Entonces Viene un buen Samaritano Se detiene En el carro Y sale Rápidamente Del carro Y esto Esto fue una cámara De seguridad Y ahí Empieza a increparle Al individuo Empieza a increparle Mira pero ven acá Que tú estás haciendo Mire el El bebé todavía Está en ese carro En ese car seat En el mismo medio De la carretera Pero que locura es ese No 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 Yo todavía No lo puedo entender Ponerlo ahí Para que lo atropelle Un carro Ya mismito Lo van a ver Lo van a ver Este mucho más cerca Este es algo Esto todavía Yo no entiendo Yo no entiendo eso Menos entiendo yo Me quedo loco Y sin idea Como se hace una cosa Como esta Vamos a ver Vamos a ver Si podemos ver el video Un poquito de más cerca Para entonces Este que puedan ver Más el movimiento Adelante Vamos a ver Mire Él tiene el bebé En el carro Mírelo ahí Mire la piernita Del bebé Lo pone En el mismo Medio de la carretera Pero que es eso señor Esto fue en Caguas Puerto Rico El pobre bebé Gritando Llorando Entonces El individuo Va a arrancar Va a dejarle el niño ahí Pero viene ese buen Samaritano Y ahí le llama Le llama la atención Wow Que estaba pasando Por la mente De ese individuo Mira hay que darle gracias A ese señor De la camiseta blanca Si, si, si Tuvo valor de bajarse Claro Después vinieron otras personas Hasta que vino la policía Que que le estaba contando A ese Al señor No se sabe Le vamos a agradecer A la persona Que se desmontó Que tiene la camiseta blanca Que nos llame Para que nos explique Que básicamente Fue la conversación Pero señores Esto es Un crimen atroz Definitivo Lo único Que se me pasa Por la mente Es que él quería Que le pasara Un carro Por encima Al bebé En su cárcel Pero es que eso Es una locura Un niño Que culpa tiene un bebé Un niño De que le haga Una cosa como esa Aunque haya tenido Problemas con la madre Con lo que sea Personamente enferma Esto todavía Todavía no se sabe Todavía no se sabe La razón Por la cual Ese señor Hizo Esa barbaridad Pero es muy bueno Eso que usted ha dicho Que el señor Que se bajó Que habló con él Que aparentemente Lo increpó Es muy bueno Que llame a la línea A ver si Silvia Lo puede entrevistar Porque sería maravilloso Saber lo que ese señor Habló con el otro Exacto Así que entonces Ahí Después No sé si el video Si pueden seguir Corriendo el video Él entonces Se lleva Se lleva Para el carro El bebé Y entonces La cuestión Es que vino A la policía Y le quitaron el bebé Y está preso Señores Estas son las cosas Que están sucediendo Aquí En Puerto Rico ¿Cuál fue la intención De que De dejar Ese car seat Con ese bebé Ahí? Mire Lo que yo entiendo Es para que Algún carro Le pasara por encima No hay más explicación No lo dejó Abandonado Así En un bosquecito Debajo de un árbol No, no, no Lo pone en una carretera Una carretera Eso está loco Así Eso es así Así que gracias A la persona Que nos envió Ese video Señores En exclusiva Wow Bueno Bueno Héctor Tú sabes que Ayer estaba Aquí hablando Hay una gente Que está un poquito Confusa Yo presenté La foto Aquí Del señor Alejandro García Padilla Licenciado Alejandro García Padilla Que lo estaban Juramentando Para entonces Él ser Postular Postular En la corte federal Sí, correcto Y como yo dije Ayer Anteriormente Ayer Pues dije Mira Alejandro García Padilla Juramenta para postular En el tribunal federal Ajá Y yo dije Que aquí En el tribunal federal Se postula En qué idioma En inglés En inglés Todo el tiempo Claro que sí Entonces Señoras y señores Todo el mundo sabe Que don Alejandro García Padilla No habla No habla inglés No habla inglés Yo le voy a Le voy a Ahora A presentar A un abogado Esto El postulante Postulante En la corte A un abogado Que postula No me acuerdo Cuál es el nombre Pero vamos a ver En la corte federal A nivel de Estados Unidos Vamos a ver Cómo verdaderamente Postula Un abogado En inglés En la corte federal Vamos a ver Vamos a ver Lo que está interesante They knew They knew what happened That night Those 20 officers Knew what was going on And they didn't tell Detective Holcomb They didn't tell the BCI That's why we've gone To these extremes How are you Ese abogado Descone oleh El nombre Pero esto Asi Con mucha seguridad En buen inglés Etc Etc Pero señoras y señores Vamos a ver cómo estuviera postulando si fuera a postular a alejandro garcía padilla en inglés ante un juez o ante una juez vamos a ver a ver a ver a ver yo me imagino él diciendo le a la juez todavía no entiendo esto que tiene que ver el eco con ir despacio mire don alejandro el eco tiene que ver con la voz alta o baja no ir despacio pero señores vamos a verlo desde ahí mismito vamos a empezarlo para que esto yo me imagino para que vean completo la enreda que se ha dado don alejandro si estuviera postulando en el federal vamos a ver por favor es que hay eco más despacio sorry ¿qué son las tres principales tareas que has pedido el comité de transición para trabajar? ok, primero de todo ellos necesitan garantizar a los pueblos de puerto rico que la información que recibimos es lo más precisos que podamos y segundo ah 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 que digo como es que estamos tú sabes que cómo Pero así no se puede Con ese cancaneo Y fallando En tres espadres No se puede hacer eso Son cuatro espadres, seis espadres No, no, no es así Pero cada cosa tiene su lugar Y cada cosa tiene su solución Don Alejandro García Padilla Ya está matriculado Me llamó y me dijo Me matriculé en un curso Pero bien tremendo Que estoy aprendiendo rápido, rápido O sea, eso se llama un total immersion Exactamente, exactamente Entonces, de hecho Hasta me dijo Las lesiones que está cogiendo Ya empezó con las primeras De hecho, yo lo voy a decir en inglés Tú lo traduces Dice que la clase de hoy Fue esta mañana Donde dice I have a horse I have a horse Yo tengo un caballo His name is Pinto Su nombre es Pinto Ron Pinto Ron No, no, es Ron Ron No diga Ron Ron que debe ver Ron Pinto Ron Corre Pinto Corre Pinto Entonces, por ahí dice Tom is a boy Que Tomás es un niño Mary is a girl Mary, Mary Mary es una niña They are in classroom They are in classroom Ah, que ellos están en el salón de clases En el salón Estatal Se está metiendo en camisa de once bar De inmediato Dime, dime esto Una salida buena para él sería Que una vez que saquen a Maduro de Venezuela Que eventualmente lo van a sacar Que utilice a Maduro para que lo asesore Claro, claro Eso es así Bueno, señoras y señores Pueblo de Puerto Rico Vengo con un montón de cosas Vengo también Esto se le está poniendo la cosa Color de hormiga brava Al locutor Al animador Y al presentador de televisión Y además, señoras y señores Pueblo de Puerto Rico Han suspendido a un técnico de televisión Por estar viendo a la comada Vengo rabioso a nadie Pero como que suspendieron a un técnico Por estar viéndonos a nosotros Esto es increíble Estamos en Mega TV Esta es la Comay Tu show Ahí están las líneas Vigamos, Puerto Rico We are here In the Comay El estarteo We are back We are back Bueno, señoras y señores Oye, esto Está todo el mundo Tratando de quedar bien Y fíjate Los hombres tratando De ganarnos a nosotras las mujeres ¿Cómo es eso? Explíquese Héctor Pintándose el pelo ¿Quién se está pintando el pelo? El conocido alcalde Un alcalde pintándose el pelo He mencionado nombre Yeah No, usted ha dicho Un conocido alcalde Rapidito, rapidito Ya vimos, rapidito Héctor Este Pintándose el pelo En la barbería de su municipio De verdad Y entonces yo digo Pero ¿Por qué los hombres Se ponen con esas ridiculeces? No, hombre No, no Mira, que mejor Que un hombre con canas Así Una cosa bien bonita Míreme a mí Yo podría Yo podría Yo podría pintarme el pelo Pero lo que pasa es que me parece Que si me pinto el pelo Me voy a ver bien ridículo Exactamente Pues señoras y señores Pintándose el pelo En su albería preferida Que de hecho se llama Stream Barberan Beauty Salón El honorable alcalde del Aja Don Marcos Turín Irizarry A Turín metiéndose de tinte Echando bloso Sí, sí Míralo, míralo ahí Enséñame, enséñame Mira, mira eso, mira eso Ahí está Le están dando El 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 champú bowl Que llaman ¿Ves? Y ahí están poniéndole La cuestión esa Entonces miren Miren Éntralo un poquito ahí Éntralo un poquito Miren el chango bloso Que se está dando El honorable alcalde De Este De De Laja Miren eso Miren eso Está peor que Peye Miren eso, señores Que El tinte ¿Ves? Que tiene Tiene ahí Este De hecho yo no sé Si Don Johnny Medina Que es el dueño De String Barbell and Beauty Salón ¿Qué es lo que tiene ahí? Una espuma, ¿no? ¿Cómo que espuma? No, no, no Eso es tinte Esto Eso es tinte Déjame verla de nuevo Eso es tinte Eso es tinte Entrale bastante Eso es tinte Entonces La La cosita Esa color de rosa Que está ahí Eso es La brochita Que le pasa de eso Entonces pues ahí Que le meten El empleoste Así que La brea La brea La brea El chango Blossom Vitumul Vitumul Número 4 Exactamente Así que Don Marcos Turín Irizarry Cualquier cosa No, esos son Miren Don Marcos Ponme la foto De Don Marcos Ay, miren Don Marcos Todavía miren Si usted lo que tiene Son cuatro pelitos Ahí benditos Así que ¿Qué más está? ¿Qué más está? Con el tinte Lo que se le va a acabar De caer Sí, sí De hecho De hecho Don Marcos Tú Don Marcos Tú Irizarry Esto Ahora es El que está Haciendo los anuncios De una conocida Marca Para tinte de cabello Déjame verlo Déjame verlo Míralo ahí Placenta Life For Men Señoras y señores El tinte Placenta Life Just for Men Míralo ahí Por Don Marcos Tú Oye ¿Qué? 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 Espere en el anuncio Espere en el anuncio Ya mismo ¿Y sabe lo que dice él Cuando le preguntan? ¿Qué le preguntan? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Yo me lo perezco Señoras y señores Pueblo de Puerto Rico Personas y señores? ¿Qué? ¿Qué dice el tinte de cabello? ¿Qué pasa lo que dice él? 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 Yane Esparra Señoras y señores Aquí está Silvia Hernández Que nos trae una nueva Información, adelante Silvia Gracias Comay, gracias Héctor Como ustedes y nuestros amigos Recordarán el pasado 2 de febrero Sábado La policía de Puerto Rico Incautó las dos armas de fuego Propiedad del locutor Frankie J Y les habíamos dicho y la policía Les dijo a ustedes aquí en una entrevista Exclusiva que se estaba Haciendo una investigación En conjunto con la unidad De violencia doméstica de San Juan Por unos hechos relacionados Con su ex esposa La fiscal Janet Parra Nosotros tuvimos la oportunidad Hoy de hablar en exclusiva Con la fiscal Sonia Polanco Quien es la fiscal De la unidad de violencia doméstica De San Juan Están investigando ¿Qué va a pasar con este caso? Vamos a ver que nos dijo la fiscal ¿Cómo está fiscal? Quería ver si podía Hacerle unas preguntitas Si me lo permite Tenemos entendido Que usted está a cargo De la investigación Del caso de la fiscal Janet Parra Contra su ex esposo Queríamos saber Si la investigación Iba a continuar ¿Se van a citar personas O se queda ahí? Nosotros en este momento No tenemos información Que proveerle Con respecto a eso El caso está en una etapa Investigativa Y hasta entonces No podemos Informar absolutamente Nada con relación A ese caso ¿Pero en efecto Usted es la que está Manejando la investigación? En efecto Y obviamente Todavía está investigando O sea que no está cerrado El caso como tal Para nada ¿Podría haber citaciones? ¿De lo que me pueda decir? Es una estrategia Que tendríamos ¿Verdad? Que evaluar dentro del proceso Pero en este momento No estamos preparados Para ofrecer ninguna información A la presa Con respecto a eso Independientemente De que cualquier víctima O alegada víctima De violencia de género Quiera o no quiera Continuar con una acusación ¿El Estado tiene la potestad Para seguirlo? ¿Si entiende Que hay los elementos? ¿O necesita Que la supuesta víctima Apose? En este momento No estoy en posición Para poder informar Sobre este caso La garancio Coma Ya conté Coma Ahí están Las declaraciones Obviamente Coma Y como todos sabemos Estos son procesos Confidenciales De todos modos Agradecemos A la fiscal Polanco Que de hecho Tiene un récord Impecable Sobre todo En el tribunal De Carolina Cuando hace unos años ¿Verdad? La conocimos Porque fue una De las fiscales Que llevó el caso El famoso caso De la vainarina Jexera Que yo sé Coma Y Héctor Que ustedes Lo recuerdan Es ella Quien tiene a su cargo Esta investigación Para ver si En efecto procede Una erradicación De cargos Contra el locutor Frankie J Y nuestras fuentes Indican Que la misma Va bastante avanzada Y que podrían Haber citaciones Pronto Así es que Coma Y seguimos Investigando Este caso Silvia Tengo algunas dudas Y algunas preguntas Lo cierto es Que vimos en este momento Y escuchamos Que la fiscal Porque yo Tenía entendido De que Este caso Estaba totalmente Cerrado Pero no es así Ella dice Que ese caso No está cerrado Eso es correcto Coma Y esa entrevista Se hizo hoy En la mañana Y al sol de hoy Según ustedes Y nuestros amigos Pudieron ver La fiscal Polanco Asegura Que la investigación Está abierta Que ella está A cargo De la misma Y que obviamente No quiso adelantarnos Pero podrían Venir Obviamente Entrevistas Y otras investigaciones Porque usted sabe Que eso es parte Del proceso Obviamente Como sabemos Aquí aparentemente Pues hubo un tipo De incidente Que desconocemos Entre Frankie Jay Y la fiscal Janet Parra Su ex esposa Así es que entendemos Que puede que las personas Que estén A su alrededor O que hayan sido testigos De cualquier tipo De situación Pues sean las personas Que sean investigadas Como ha pasado En otras ocasiones Y también ella dice Que esto está En una etapa Investigativa O sea Se sobreentiende Que se está Investigando Se está investigando Y hay un dato Bien importante Que le hemos hablado En varias ocasiones A través de este programa En las etapas Que hemos estado Y es que el hecho Con May, Héctor Y amigos que nos ven Que cualquier dama Que sea víctima De violencia De género O cualquier persona Que sea víctima De violencia De género Aunque no quiera Continuar Con las acusaciones En contra de su pareja Es el Estado O sea Sería esa fiscal O cualquier fiscal El que tiene la potestad Según la prueba Y las entrevistas Que realice Y los agravantes Si hay armas de fuego Si no hubo armas de fuego Si hubo agresiones físicas O tal vez amenazas Obviamente Basado en esos hechos El Estado Puede continuar Aún sin la víctima Así es que Vamos a ver Que va a pasar En este caso Vamos a estar pendientes Con May Gracias Silvia Muy buen trabajo Señoras y señores Estamos aquí Encargados De nosotros Llevarle la verdad Y máxime De este Aparente Y alegado Maltrato Donde hay envuelto Almas de fuego Porque le quitaron Las almas de fuego A Jorge Quiles Alias Frankie Frankie Jay Un incidente Que no se sabe todavía Que ha sucedido Con la fiscal Janet Barra Que eran Cuando eran Cuando eran esposos Este Al día de hoy Tampoco Frankie Jay No se ha comunicado Con su hija Isa Que le siguen dando Las convulsiones No se ha comunicado Con su ex esposa Iris Eduarda Gutiérrez Desconocemos El porqué Se le ha dado chance A Frankie En todo En todo momento Tanto la ex esposa Su hija Que lo reclama Él se ha hecho De la vista larga Está de lo más De lo más feliz Aparente Y alegadamente Y contento Por los pasillos De Guapa La gerencia De Guapa Héctor No ha hecho Absolutamente Nada 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 Ok En ningún momento La gerencia De Guapa No ha hecho nada Ni don Javier Mainulet Que es el presidente De Guapa Y menos Jimmy Altiaga Que es el encargado De lo sé todo Sin embargo Sin embargo Señoras y señores Oigan esto Héctor ¿A qué tú le darías Más peso? ¿A una persona Maltratante? ¿O a un técnico Que puso en su Facebook Que hay que bueno Que llegó la Comay? ¿A qué tú le darías Más peso Para suspender A una persona? Bueno eso es obvio Eso es obvio Al maltratante A la persona Que tiene un problema Eso es Eso es una cosa Grande liga Exactamente Pues señoras y señores Oigan esto Miren lo que ha hecho Uno de los dos Flamantes Personas que están Este En la gerencia De Guapa Televisión O fue don Javier Mainulet O fue este Don Jimmy Arteaga Oiganme Han suspendido A Frankie No lo han tocado Para nada Ok Pero mire Aún estando En una investigación Pero han cogido A un pobre técnico Porque puso En su Facebook Ay que bueno Que llegó la Comay Porque esa sí Que es la que sabe Que es esto y lo otro Y para ir para allá Esto Lo han suspendido Aparentemente Y alegadamente Indefinidamente Pero que bárbaro Por eso nada más O sea señoras y señores Se le da Más Este Ah ¿Cuántas semanas fueron? Ah Dos semanas Me está diciendo El cero cero Este micrófono Mira para allá Esa Dos Esto es dos semanas Dos semanas de suspensión De suspensión Porque escribió eso En su Facebook Entonces no hay libertad De expresión Pero imagínate La persona no puede expresarse Y decir Me gusta tal cosa Y ya está Y se acabó ¿Cuál es el problema? Entonces señores A Frankie Lo han dejado Totalmente quietecito No ha pasado Absolutamente Nada Y al pobre muchacho De técnico Lo han suspendido Dos semanas Porque puso Ay que si un Facebook Que si la Comay Que si que bueno Que ese estilo otro Miren señores Estas pocas vergüenzas No se pueden Este Permitir Estas pocas vergüenzas No se pueden Este Este Permitir Porque ¿A dónde vamos a parar? Tienen allí Tienen allí Miren Eso se sabe Ya que es un maltratante Que es un mal padre Que no Que no tiene sentimientos El bandido este Pero entonces Un técnico Que ustedes saben Que es un buen técnico Y alguien parece Que lo Que lo Que lo Este Lo choteó Y entonces Cayó Esto El pobre muchacho En la página De Che Eso es una injusticia Eso lo es Lo que pasa Es que hay que tener Vergüenza Vergüenza Dignidad Integridad Y verticalidad Exactamente Pero no hay muchas Eso es así Bueno señoras y señores Pueblo de Puerto Rico Hoy martes 12 de febrero Fue operada De la rodilla La amantísima esposa Que lo dijimos Lo dijimos aquí Primero que todo el mundo La amantísima esposa De Melu y Cedeño Fedra Ella está Se está recuperando Bastante Bastante Bien Todo ya Yo lo había dicho aquí La condición de salud De ella Que es el padecimiento De lupus De Fedra Está un poquito Más agresivo Pero ya le está Afectando sus rodillas Afortunadamente Señores Hoy el doctor Antonio Otero Ok La operó Y todo fue un éxito Melu y estuvo A su lado Y están esperanzados En su recuperación Así que Fedra Lo dijimos aquí El pueblo está con ustedes El pueblo los quiere mucho A ti Te quieren muchísimo Porque estuviste Muchísimos años Trabajando En diferentes programas De televisión Claro Hasta con Antonio Sánchez El gánster Claro que sí Y entonces Melu y que Lo conoce todo el mundo Y lo quiere mucha gente Exacto Así que Que sigas recuperando Y este Muchas 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 bendiciones Muchas bendiciones Claro que sí Que todo salga bien Bueno Oye esto Esto todavía Esto es Bel para creer ¿Qué cosa es? Bel para creer Esto es Esto es Prácticamente Acabado de recibir ¿Qué cosa es? Acabado de recibir Le han salido Otros Dos hijos A Juan Gabriel Mira pero que es eso Pero ni un conejo Ni un conejo Pero que cantidad de hijos Esto yo todavía No entiendo Todavía Mira No asile No asile Esto es Esto es Este Claudia Claudia Gabriela Aguilera Este Del estado De Esa es la Número La número Ocho Mira para allá Y entonces Y el hijo de Guadalajara Del que se habló La semana pasada Sí Este Pues encontraron Al hijo En Guadalajara Y tiene Una Hermana Mira para allá Mira para allá Esto Aparente y alegadamente La hija también Del fenecido cantante Dice estar dispuesta A hacerse la prueba De ADN Para comprobarlo Señoras y señores Vuelvo y repito Le han encontrado Dos hijos A Juan Gabriel El 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 Divo Ahora son 10 Son 10 Señores 10 hijos 10 hijos Oiga que fecundo Digo pero Déjamelo ahí Déjamelo ahí Se puede poner Una foto de Juan Gabriel Ahí entre los tres Entre los dos Ponte una foto De ellos El muchacho Se me parece Eso es lo que yo Iba a decirle Esto que a mí No se me parece En nada A mí no se me parece En nada Déjame ver A los muchachos Déjame ver A los muchachos Con Juan Gabriel Y usted decide En su casa ¿Verdad que? Mire Mire eso Ella Ella y él Se me parecen Fíjate Los dos Parecen hermanos Pero no se parecen Comparado con los otros No se parecen En lo absoluto A Juan Gabriel En nada En nada En nada Así que Ustedes Ponme la foto De ellos tres Ahí Ponme la foto De ellos tres Ven para allá Ponme la foto De ellos tres Como le salen Hijo Ahí Así que yo lo que creo Señores Es que esto pica Y se extiende Y todo el mundo Se está Esté tratando De lucrar De lucrar Tratándose de lucrar De la fortuna De Juan Gabriel Oye Estoy hablando Hablando de lucrar Tengo tiempo ¿Verdad? Tengo Tengo tiempo Sí Tengo tiempo Estor Hablando de lucrar Como está el ganso En este mundo Ah No me lo digas Estor Esto es un señor Un señor Que andaba buscando Demandar A una A una tienda Mira Mira lo que hace Señores Vamos a ver Él coge un Esto Él coge un Vasito de hielo Y lo tira por ahí Vamos a ver Vamos a ver A ver qué es Mira Él está ahí En esa tienda Entonces Está cogiendo hielo Ahí coge Mira Él tira su poquito De hielo Ahí Con agua Ahí va Y tira Entonces Está buscando Más o menos Es para buscarse Unos chavitos En una demanda Véralo bien Héctor Señoras y señores Para que usted vea Mire Héctor Esto lo hacen En Puerto Rico Y mucho allá En la Florida Se tiran ahí Algunos tiran aceite Y tiran diferentes cosas Vamos a ver eso De nuevo Miren qué clase De buscón Es el señor Qué clase pájaro Mire A ver Él Tira ahí Él está cogiendo Tiras agua Agua con hielo Entonces mira Ahí tira Sigue por ahí Echa ahí Entonces Él está buscando Y él Y él es bruto Porque no sabe Que hay cámaras Pues claro Entonces Pero mira Cómo cae Mira 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 Ay me caí Me caí Me fracturé Me fracturé Me caí Me caí Señoras y señores Miren En todos los sitios Ahora Hay cámaras Déjense de esas payaserías Eso se podía hacer antes En el 1970 80 Claro 90 Pero ya en el siglo XXI Ya no te busques Ese problema hermano Pues claro Entonces Ahí Cuando Él va a corte Le ponen ese video Ya está Y el juez dice Mire Usted sabe lo que usted tiene Él dirá 100 mil dólares Va para la cárcel Ya está Ya está Es que lo meten preso Lo meten preso Claro Eso es así Bueno vengo rápido No se va a nadie Estamos regresando En cuestión de segundos Esta es la Comay Por Mega TV Puerto Rico Ay me caí Me caí Me caí Te fracturé la cadera Ay Vamos por Puerto Rico De vuelta De vuelta Gentiles amigos Con la Reina del bochinche Con la Comay Oye Héctor Tú sabes que Estuve criticando aquí Ayer 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 critiqué La situación esta De esta muchacha Que se llama La que está Con el Con el gordo Y la flaca Este La La molina La 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 Sarisa Clarisa 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 Que pues aparentemente Y alegadamente ganó Este Mira quien baila Mira quien baila Exacto Entonces Yo te dije que ahí había Como que gato encerrado Señores Para que ustedes vean Lo que yo digo Que tengo Toda la razón Entonces Héctor Fíjate si tengo la razón Que Estaban ellos Celebrando O sea Dentro de Univision Celebrando Un concurso Que ganó Una que trabaja En Univision Que es Clarisa Clarisa En Molina Entonces Vamos a ver Señores Lo que sucedió En el gordo Y la flaca Porque ella trabaja Para el gordo Y la flaca Y lo mal De mal gusto Que se ve eso En adición El gordo De Molina No sabe Ni bailar Vamos a verlo Adelante A ver eso Ahí están celebrando Que una de Univision Gana un concurso De Univision Ante otras personas Que poca vergüenza Miren el gordo Mira esto Mira que cosa ridícula Él no sabe Ni bailar Eso se ve De muy mal gusto Señores Espero que Univision Tome cartas En el asunto Y entonces Para la próxima No puede poner Gente de Univision A participar Eso es como si Cogen esto A la hora A Lili Lili Estefan Que yo le llamo A Ros Blanco Siempre está en todo Pues entonces Que la pongan A participar Mira quien baila Y que gane Eso no se debe No puede No puede ni siquiera Olvídense que gane Es que no puede Ni siquiera participar No puede participar No puede participar Señores Mire de Univision Como lo mencioné Ayer A mis grandes amigos A don Como se llaman Los amigos De Univision A merda Don Vincent Y don Ramón Pineda Que yo sé que no tienen Nada que ver Bendito Están este Ajeno Pero esos son Conflictos De intereses Y entonces Se ve muy mal Que estén celebrando Que una muchacha De Univision Ganó un concurso De Univision Eso se ve fatal Para el próximo año Ya lo tienen O para los próximos Concursos que tengan Así que Y ella no tiene Nada que ver Con el gordo De Molina Molina y Molina ¿Quién es? Bueno Fíjate Eso es buena Eso es buena Pregunta Esto Digo El gordo De Molina Es cubano Ella es dominicana Este Para eso no importa Exacto Pero uno Nunca sabe Uno nunca sabe Exacto Pero verdaderamente Señores Se vio eso De muy mal gusto Muy mal gusto Esto lo que está De muy mal gusto Es la situación Ahora de Luis Miguel Y Araceli Arámbula Eso sigue todavía Después de tantos años Bueno Lo que pasa es que Ahora van a hacer La serie Luis Miguel La serie Entonces Aparente y alegadamente Parece que Luis Miguel Quiere usar el nombre De ella Y el nombre De los dos niños Y señores Vamos a ver Lo que dice Araceli Arámbula Que está prendida En candela No se le nota Esto el mucho Pero si está molesta Con la situación Vamos a verla Vamos a ver eso Tajante Fue la respuesta De Araceli Arámbula Al preguntarle Si estaba preparada Para la segunda temporada De la bioserie De Luis Miguel Mucho se ha especulado Que posiblemente Podría ser mencionada Dentro de este proyecto Que lista Ni que lista Ya están listos Mis abogados Como pocas veces La chule Reveló Si autorizó O no Que su imagen Y la de sus hijos Queda expuesta En esta bioserie Yo quiero hablar De todo esto Pero sobre eso No voy a hablar nada Así que como dice María Victoria Que vengan mis abogados No, no, no vamos a salir En esa serie No está autorizado Mi nombre Ni mucho menos El de mis hijos Y no quiero que La tranquilidad De mis hijos Este Los Este expuesta Y los perturben Porque no hay necesidad El señor canta divino Que cante Pero no hay necesidad De exponer tanto Una vida Que para empezar No le gusta hablar De esa vida Entonces a mí me encantaría Que no nos saquen Porque no nos interesa salir A mí no me interesa Yo tengo mi carrera Y no me interesa Que expongan a mis hijos Porque son menores de edad Y no tendrían por qué exponerlos Muy a su estilo La actriz le envió Un contundente mensaje A Luis Miguel Que saquen Hasta antes de que me conoció Y listo Será un éxito también Entonces Lo mejor de su vida Como dice Juli Blesial Lo mejor de su vida Me lo he quedado yo Por supuesto que mi nombre No lo pueden usar Corazón Ya les di su nota Señoras y señores Palabras con luz De Araceli Arámbula Oiga Héctor fíjate Que ¿Qué dijo? Que ella dijo ahí Que me saque a mí ahí Y que Olvíde eso Y me recordó al dentista Que él que se equivocó Y dijo Sácame Pero señores Para que ustedes vean Fíjate Entonces esto A veces Nosotras las mujeres Tenemos una 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 manía Decirle El señor Y a veces los hombres Ustedes los hombres Vean La señora esa Y fíjate esto Después que hubo Tanto y tanto Tanto amor Tanto amor Así que Esto le hablando Hablando de amor Está Está enchulado ¿Quién? Está enchulado Peña Nieto El expresidente de México No ¿Eh? Peña Nieto Enchulado Tiene novia nueva Como lo dije aquí Los otros días Sí, sí, lo sé Pero está enchulado No, no, no Yo no sé Si ella de él Pero a veces Ustedes los hombres Son tan bobolones Todavía no entiendo Sí, sí, sí Aparente y alegadamente Esto La revista Que quien publicó Hace unos días Una imagen De Peña Nieto Junto a la modelo Ella se llama Tania Ruiz Eishelman Entonces Dando a entender Que el exmandatario Tenía Y ya Una nueva Una nueva relación Porque eso es lo que se está Diciendo Ajá Entonces todavía yo no entiendo Por qué tan rápido Que el hombre se divorcia De este La gaviota De Angélica Rivera Sí Y rápido Se empató Con esta Con esta muchacha Ese muchacha Tiene apellido alemán Bueno Por eso El apellido De la mamá De la mamá Porque ella es Tania Luis Eishelman Sí A ver Entonces Este Prácticamente En proceso de divorcio En proceso de divorcio Señores Miren El hombre ya está Este Esto le paga pasaje Todo 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 Así que señoras y señores Eso es otro Eso es otro Mire ya Peña Nieto Huele a Chiforover Esa muchachita Lo que huele Es ahora Es a ¿Cómo se llama eso? A melocotón A canelita A yogur de fresa Exactamente Así que señoras y señores Vamos a ver En qué para esto Porque esto es Otro fracaso más Para Peña Nieto Eso se los aseguro Esa muchacha Le va a sacar el billete Y ya Se acabó Eso es Y tan buena Esposa Que tenía Angélica Rivera Alias la gaviota Bueno vengo rápido No se vaya nadie Y como dijeros otro día Y eso que es nieto Si fuera sobrino Imagínate Regresamos Puerto Rico ¡Vamos pueblo de Puerto Rico! Yo estoy viendo aquí Yo estoy practicando A ver cómo me puedo caer aquí Para demandar Estoy buscando la forma aquí Esto en todo el mundo Esto está pidiendo Que repitamos El video de Alejandro García Padilla Vamos a ver Hablando inglés Don Alejandro García Padilla La gente le encanta Vamos a ver A ver eso La eficiencia De 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 la eficiencia ¡Nos vemos mañana, señoras y señores! ¡De inmediate! ¡De inmediate! De inmediate, yo no entiendo esto. Dios me lo bendiga, Puerto Rico, ahí están las líneas. Las líneas, mira, que nos llame el señor que estaba de la camiseta blanca, que estaba cuando estaban poniendo el niño en la carretera. Muy importante, muy importante. Déjenos un número totalmente confidencial. Eso es así.